Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un capitulín más de valoración de distrito He tenido que borrar este vídeo porque había salido sin audio, en fin, bueno, cosas del oficio Vamos a valorar como siempre el distrito, en este caso Moratalaz Y vamos a empezar con el mapa de acoso vial En general el distrito se va muy bien, ya habéis visto todos los vídeos de estos días Que es que, pues, he ido tranquilísimo de la muerte, o sea, no ha pasado nada Por eso, pues, no hay acoso Pero, pero, en cuanto a tráfico, sí que habéis visto que había bastante, bastante tráfico en general Sobre todo por las vías principales, por Fuente Carrantona, Avenida Moratalaz y Arroyo Fontarrón Solamente, pues, bueno, algunas vías traversales Algunas callecitas traversales que había menos tráfico, pero, en general, distrito con bastante tráfico No voy a decir que sea el que tiene más tráfico Pero, sí, tiene bastante tráfico Lo bueno es que tiene, pues, vías muy anchas De más de dos carriles Y, bueno, pues, se va bastante bien Y hay espacio de sobra Entonces, pues, bueno Dentro de lo que cabe, pues, no está mal Y luego, este Estos son los carriles bici Y las aceras bici que hemos ido viendo Hay más Lo que pasa es que no sé exactamente por dónde van Y creo que no tengo ninguna duda De que Moratalaz es el distrito con más carriles bici Y aceras bici de todo Madrid Porque hay por todos lados Pero, sin embargo, hay mucha gente que no los usa Porque, bueno, porque es una mierda En general, sobre todo las aceras bici Y, bueno, pues, porque es el distrito, desde mi punto de vista El distrito donde más respeto hay hacia el ciclista Mira que voy muchísimas veces Porque lo tengo aquí al lado Y, en general Un distrito en el que me gustaría vivir Básicamente, yo creo que la gente de Moratalaz Tiene ahí, vamos Un tesoro para ir en bicicleta Así que, bueno Esto ha sido, en general, el distrito Ya habéis visto que Pues está muy bonito, muy verde Así que, bueno, si os ha gustado Pues dadle a like, suscribiros Y compartir el vídeo ¡Adiós!